Hola amigos, hoy vamos a probar otro tipo distinto de piedras de afilar, una marca nueva. Hoy tengo unas cuantas piedras de la marca Haidu, que es una marca húngara y que está en el mercado hace relativamente pocos años. Y dicen que han fabricado de forma barata unas piedras, según ellos, estupendas para el afilado. Lo que vamos a ver hoy es si son tan buenas como dicen. He comprado de un par de tipos distintos porque tienen unas formas que normalmente no son fáciles de encontrar o directamente no se encuentran en otros tipos de piedras. Una de ellas es esta forma, una piedra pequeñita que se puede sujetar con la mano y que tiene un lateral curvo. Esto para afilar filosofalcatados viene muy bien porque se amolda a la curva de la hoja. Y esta es una piedra para afilar hachas, que bueno, afilar hachas no tiene más misterio que coger la cabeza de la herramienta y pasándole con cuidado, manteniendo el ángulo y tal, lo que decimos siempre. Pero bueno, es una piedra apañada y vamos a probar estos dos materiales a ver si el material del que están hechos es lo suficientemente bueno como para poder recomendarlas o si por el contrario es un fracaso como piedra. Vamos a echarle un vistazo y os decimos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es apartar todo esto que nos sobra. Vamos a adaptar la parte de atrás. Vamos a coger esta, por ejemplo, que se amolda mejor a la longitud del soporte. Voy a ponerle la cara plana hacia afuera por comodidad. Bueno, la ventaja de estos soportes es que permiten adaptar un montón de piedras distintas de diferentes tamaños. Vamos a fijarlo aquí a conciencia. Me diría que ya lo tenemos. Lo primero es ver cuánta agua absorbe. Vamos a echar primero una sola gota. Voy a hacer algo de film sobre esto. Esto ya de primeras es una señal que es para hacernos sospechar. Tampoco es como para juzgar a una piedra exclusivamente por esto, porque hay piedras que dan sorpresas, pero cuando una piedra es una esponja, mal asunto. Como veis, la piedra se está bebiendo el agua como una magdalena seca se te bebe el café por la mañana. Entonces, como esto no nos da una superficie de trabajo para utilizarla, lo que vamos a hacer es remojarla durante 5 o 10 minutos. Voy a remojar las dos y vamos a ver qué tal resultado nos ofrecen después de ese baño. Es curioso porque la piedra apenas suelta burbujas. Lo normal es ver cómo salen un montón de burbujas del interior de la piedra a medida que se va llenando de agua. En este caso, al sumergirlas, no hacen ninguna. Vamos a dejarlo ahí unos minutillos y los iremos probando en intervalos regulares. Han pasado ya unos cuantos minutos. Vamos a sacar la piedra por primera vez de su remojo. Lo que veo es que está escurriendo el agua que tiene en superficie, pero la que haya absorbido durante este tiempo no está escurriendo. Eso es buena señal. Perdón, que estaba fuera de cámara. Vamos a abrir un poco esto. Estaba escurriendo el agua que tenía en superficie, pero no es una esponja porosa que esté escurriendo todo el agua que tiene dentro. Eso es una buena señal. Hay piedras que son tan sumamente porosas que al sacarlas escurren todo lo que tienen dentro. Voy a volver a meterla para sacar la otra. Esta vez que así entre dentro de plano. Como veis, pues tampoco escurre mucho. Voy a dejar esta aquí metida por si acaso la probamos luego y voy a poner esta en el soporte. Bueno, tenemos aquí ya la piedra con algo de humedad en superficie. Si le echo algo de agua ya no la absorbe. Ya se queda por encima. Es una piedra del 400%, por cierto, que no lo he dicho antes. Vamos a volver a fijarla en el soporte. Y a ver, primero, cuán blanda es. Y segundo, qué tal deja el filo en un cuchillo. Tengo aquí un trozo de metal. Y vamos a ver la resistencia al arañado. Es más dura que algunas piedras que hemos probado en otros vídeos, como las de doble cara, que estas que probamos en su día. Es más dura, aunque no llega a ser tan dura, tan densa como una piedra de las que estamos acostumbrados a utilizar aquí en el canal. Como una miabi, una xapto, una anigua, etc. Está ahí, ahí, a medio camino, pero es más dura de lo que esperaba. O sea que por esa parte es una buena señal. Veo que a pesar de tener agua enseguida se va secando. Con lo cual vamos a echarle un poquito más. Lo siguiente va a ser conseguir un filo que podamos afilar. Este cuchillo corta bastante bien. Pues ya sabéis lo que toca. A los que estos de impresión cerrad los ojos y allá vamos. Vamos a ver ahora qué tal. Vamos a darle un poco más. Y ya después de esas que ni muerde el papel. Bueno, pues comenzamos. Voy a echarle una gotita más, aunque tiene suficiente en superficie. Vamos a hacer zoom y comenzamos. Vamos a hacer zoom y comenzamos. Vamos a hacer zoom y comenzamos. Problemas de una piedra tan pequeña y tan estrecha es que esto no está diseñado para utilizarse con cuchillos. Esto es para afilar, como digo, herramientas con una curva interna que sean afalcatados. Entonces pues no intentéis afilar un cuchillo con una de estas porque es complicado. Hay bloques un poquito más grandes. La piedra se seca con facilidad. Da un slurry con un tacto arenoso, como si se desmigara. Vamos a hacer zoom y se desmigar. 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 ¡Gracias! No son piedras especialmente rápidas, no está comiendo mucho material, vamos a insistir un poco más. No, no, no. El trabajo es muy lento, apenas está comiendo material, no noto rebaba por ninguno de los dos lados. Por aquí un poquito, muy muy poquito. Voy a apagar la cámara, voy a echarle 5 minutos más afilando sobre la piedra para que no se os haga aburrido, cuando termine os enseño el resultado. Bueno, y después de 5 minutos más pasando el cuchillo por esta piedra, el resultado es es un buen resultado, no es que sea un resultado excelente, no es que sea un resultado fabuloso, pero sí que es aceptable. Para ser una piedra del 400 pues deja un filo aceptablemente bueno. También es verdad que realmente podéis afilar con cualquier cosa. Lo que cambia muchas veces es la fineza del filo, que en estos granos no se suele notar tanta diferencia, y luego pues la comodidad con la que trabajéis con el material. No es una mala piedra esta que, la enseño, esta que tengo aquí, no es una mala piedra, no está diseñada para cuchillos, como digo, sino para herramientas, por eso es tan pequeñita y con esta forma, pero bueno, el abrasivo es el mismo que en piedras de mayor tamaño. No es una mala piedra, como digo, sin embargo es una piedra de las que yo llamo sin pena ni gloria. Por poco más de precio podemos comprar una piedra de calidad que va a hacer un mejor trabajo. A mí personalmente el tener que ir humedeciendo la piedra cada tan poco tiempo no me gusta, no me llama. Y me hace pensar cómo será el trabajo si hay que remojarla a menudo a medida que se trabaje con un filo de los curvados. De todas formas, seguramente utilizaré esta piedra, aunque sea solo como prueba a la hora de afilar un filo falcatado que tengo entre manos. Me parece lenta, es el mayor problema que le encuentro, no saca un filo rápido, pero bueno, también es verdad que he acostumbrado a piedras que lo hacen muy rápido, como las de cerámica sintética de marcas ya de renombre, pues cualquier otra piedra se queda corta en ese aspecto. Como digo, no es una mala opción, pero yo invertiría un poquito más en ir a por una de calidad. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.